Sinoidro y Railway son las empresas más denunciadas por violaciones laborales. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario identificó a las empresas chinas Sinoidro y Railway como las firmas asiáticas más denunciadas en el país por la vulneración de derechos sociolaborales entre 2015 y junio de 2019 en tanto que Sinopec y la minera de cobre fueron las más denunciadas por incumplir normas ambientales. El aumento en el número de denuncias coincide fuertemente con la llegada de estas compañías de construcción de infraestructura al país en el 2015. Según el estudio llamado Empresas Chinas Denuncias sobre Derechos de los Trabajadores y Situación Ambiental 2015-2019 publicado por la revista Plataforma Energética. En el periodo que abarca el estudio se registraron 470 denuncias sociolaborales y ambientales en contra de 17 empresas chinas. Las principales denuncias relacionadas con la vulneración de derechos sociolaborales. Las tres más recurrentes están referidas al maltrato físico y psicológico, la falta de seguridad industrial y falta de seguridad social referido al seguro médico y los aportes a las administradoras de fondos de pensiones. Sino Hidro Corporation Sucursal Bolivia es la compañía que concentra la mayor cantidad de denuncias, con un número de 153, pero también el mayor número de proyectos conflictivos en el país, con seis en total. Esta compañía cuenta con dos proyectos de infraestructura hidroeléctrica en el país, Ibirizú y la recién terminada San José en Cochabamba, además de cuatro de infraestructura de carretera en las vías, el Salto Padilla en Sucre y la doble vía Montero y Apacaní en la ruta Santa Cruz-Cochabamba, el Sillar en Cochabamba y la recién terminada doble vía Ibirgarzama y Chilo. De hecho, cuando Sino Hidro concluye la doble vía Ibirgarzama y Chilo en noviembre de 2018, esta empresa subraya que la entrega de este proyecto significaba un hito. Sin embargo, basándonos en un total de 53 denuncias sociolaborales, siete paros y una huelga de hambre por parte de los trabajadores y siete conflictos con los pobladores aledaños a la obra durante cuatro años, el CEDLA considera que esta obra puede considerarse un hito en lo que se refiere a vulneración de derechos sociolaborales. Luego de varias inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo, en abril de 2016, el ENDE sanciona la firma con una multa de 340 mil bolivianos, equivalente a 40 mil dólares, por incumplimiento a leyes sociales. Es hasta ahora la multa más grande impuesta a una empresa china en el país. Según la base de datos, el Ministerio de Trabajo ha caracterizado la actitud de la empresa como reacia a acatar las disposiciones laborales y de seguridad ocupacional vigentes en el país. En segundo lugar se encuentra la China Railway, con 87 denuncias en su contra. Las mismas se concentran en un solo proyecto, la construcción de la carretera Shushenavaque-River Alta en el departamento de Beni, convirtiéndose en la obra más conflictiva del país. En tercer lugar se encuentra Harzons Industry con 38 denuncias. La empresa está a cargo de dos proyectos carreteros, el tramo Porvenir Puerto Rico en Pando y el tramo Veracruz-Paracalla, doble día al Valle Alto en Cochabamba. El año que se encontró un mayor número de denuncias sociolaborales fue el 2017, con un total de 118 que equivalen al 31% del total de las denuncias. En cuanto a medidas de presión, los trabajadores han realizado un total de 39 paros, de las cuales casi la mitad han sido efectuados contra Sinoidro, cuatro huelgas de hambre y en una oportunidad se han crucificado demandando el cumplimiento de sus derechos sociolaborales. El estudio también detalla las vulneraciones ambientales. Entre las denuncias por infracciones ambientales destacan como las más comunes la contaminación de ríos, deforestación y no contar con licencia ambiental. No obstante, el tráfico de colmillos de jaguar es uno de los asuntos más mediáticos en cuanto a los impactos de la presencia del capital chino en el país. Sinopec es la empresa que acumula la mayor cantidad de denuncias ambientales, con un total de nueve. En segundo y tercer lugar se encuentran la empresa minera de cobre y la compañía minera Amazona Bolivia Comabol S.A., con siete y cinco denuncias respectivamente. En cuarto lugar, tres empresas con cuatro denuncias cada una, BGP, China International Water Electric y Sinoidro. Encontramos que la Asociación Accidental Rositas y BGP son firmas que se destacan por presentar instancias de conflicto con las comunidades, debido principalmente a la invasión de propiedad privada e incumplimiento de compromisos sociales, cita el documento. También se destacan denuncias por vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, en concreto la no realización de la consulta previa, libre e informada en dos proyectos, la hidroeléctrica Rositas, a cargo de la AAR, y el proyecto carretero El Espino Charagua Buyuibé, a cargo de la China Railway, donde se cuestiona el proceso como simples reuniones de socialización. Se reportó también una denuncia en contra de la empresa BGP por poner en peligro a pueblos en aislamiento voluntario que habitan entre los ríos Manupare y Manurimi, ambos afluentes del río Madre de Dios, en el norte del Departamento de La Paz y del Departamento de Pando durante sus trabajos de exploración sísmica en busca de gas y petróleo.